Música Mis amigas del entero me están llamando No me encuentro en la distancia que me arreglo No me encuentro en la infancia que siempre es de mí El recuerdo de mis padres y ese eterno amor Sentir que me quema el alma tu sangre azul Correr como cuando llamo por el monte aquel Sentir que me quema el alma tu sangre azul Que siempre es de mí Y abrazarme a mis amigos como si fuera ayer Sentir que me estás llamando y para allá me voy No me encuentro en la distancia pero llegaré En la distancia que le pido con el corazón No me encuentro en la distancia que me ayudaba No me encuentro en la distancia que me arreglo No me encuentro en la distancia que siempre es de mí En el pueblo de mis padres, en el pueblo de mis padres, y es eterno amor. Sentí que me quema el alma tu salida al sol, por el poder cuando llanto, por el poder de la iglesia. Esta fecha, una fecha, que siempre está en mí, y ahora es el reino de un salidón, vamos a celebrar ayer. Vamos, Santiago. En el pueblo de las llamadas, no vi para allá, menor. No importa la distancia, pero llegaré. Repito, por el corazón, y para los cuatro vientos, se niegue en el sol.